Hola lectores y lectoras, yo soy Ariadna y esto es Reading Wall y hoy vengo a hablaros de mi tibiar para abril, así que empezamos. Los primeros dos libros que quiero leer en abril son la continuación de Mi error fue amar al príncipe, que son Mi error fue buscarte en otros brazos y Mi error fue confiar en ti. Este se centra en Laia y Adair y este se centra en Bianca y alguien más, supongo. La verdad es una saga que está dividida, o sea, son 10 libros y cada libro se centra en una pareja. El primer libro me encantó y espero ver a ver qué tal estos dos, ya os comentaré en el wrap up y seguramente haré una reseña de los dos. Después de este quiero leer dos mangas que son Citrus 3, de la saga Citrus que yo os enseñé, y Octave 1. Los dos son Yuri's y a ver qué tal me va. Después de este quiero leer The Secret Diary of Adrian Wall, age 13 and 3 quarters. Llevo súper poco el libro leído y tiene como 150 páginas, yo creo que esto me lo leo en un día. Y pues ya me lo leeré y así ya sabré a ver qué tal os puedo hablar de él. Después de este quiero leer un Guilty Pleasure, y es Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell. Y han sacado esta edición que es un poco más family friendly que la negra con las flores esas, porque esa se nota mucho más que esta de Ketralda. Aunque aquí detrás ya pone, bueno, pone cosas, ¿vale? Pero... A ver qué tal. Después quiero leer El Hobbit, para... Realmente porque lo tendría que haber leído este mes, para el reto que hice con mis padres, pero no lo he leído. Así que pues, nada. Después quiero leer Toda la verdad de mis mentiras de Elizabeth Benavent. Este es otro Guilty Pleasure. Y bueno, aquí no dice nada de que lo sea, pero por lo que a mí me han dicho, lo tiene bastante contenido. Después de este quiero acabarme Because You Love To Hate Me, que lo tengo como abandonado. He llevado, creo que un 20%, y me queda todo lo demás. Así que lo atoré. Y un libro que básicamente solté porque necesitaba tener el siguiente antes de acabarlo. Y es Chain of Gold. Este libro me da mucho miedo, porque mi querida Cassandra Clare siempre consigue meter el dedo en la llaga. Y cada vez que aparece, me dijeron de él, estaba yo a punto de llorar. Aún no he superado ese epílogo. Y bueno, básicamente el angst en estos libros es de otro nivel. O sea, es angst normal, angst Cassandra Clare, ¿vale? Mi brazo, mi mano no se ve, ¿vale? Y pues ya está, yo le tengo miedo a esta mujer. Y ese es el resumen. Estos son los libros que quiero leer este mes. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!